CEP informa Para salvaguardar la salud de las comunidades educativas de nivel primaria, nuestra titular Leticia Ramírez Amaya y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, encabezaron el inicio de la campaña para incrementar coberturas de vacunación contra COVID-19. En su visita a la escuela primaria Gregorio Torres Quintero, Ramírez Amaya informó que habrá brigadas en los planteles para que las familias se acerquen y de manera voluntaria vacunen a sus hijas e hijos. Como parte del acercamiento y diálogo con las comunidades escolares, la secretaria de Educación visitó la secundaria Benjamín Fuentes González, el telebachillerato comunitario número 9 José Humberto Gutiérrez, Corona, el preescolar Miguel Ángel Delgado Arroyo y la Universidad Intercultural del Estado de Colima. Dialogó con las comunidades escolares de cada plantel y escuchó necesidades, inquietudes y propuestas de mejora educativa en sus localidades. En el marco del curso de formación continua, Leticia Ramírez dialogó con docentes en la escuela secundaria Enríquez Corona Morfín en el Estado de Colima para conocer sus opiniones y necesidades, puntualizando que dentro de las primeras tareas que se planteó fue avanzar en la revalorización del magisterio, destacó la importancia del aspecto humano en los servicios educativos, ya que se impulsa una educación humanista relacionada con los valores, además de la importancia de conocer la realidad en la que se trabaja. Gracias. 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 Gracias.